Nuestra precandidata ha designado como integrantes de su equipo de campaña Armando Tejeda, coordinador operativo Carolina Viñano, coordinadora ejecutiva Ángel Ávila, coordinador de alianzas Kenia López, jefa de la oficina de la precandidata Rubén Moreira, coordinador nacional territorial de la campaña Max Cortázar, coordinador de comunicación Social de la campaña Josefina Vázquez Mota, coordinadora de Líderes en Campaña Margarita Martínez Fisher, en promoción del voto Rolando Zapata, defensa del voto Jesús Ortega, prospectiva Margarita Zavala, social civil Enrique de la Madrid, plan de gobierno Norma Aceves, atención a personas con discapacidad Fernando Rodríguez Doval, contenido Alejandra Latapi, vinculación institucional Y Delfonso Guajardo, relaciones exteriores Alejandra Reynoso, causas sociales Blanca Alcalá Ruiz, asuntos migratorios Leticia Barrera Maldonado, enlace con el campo Alessandra Rojo de la Vega, activismo social Julieta Camacho Granados, gestión social Débora Romero Vázquez, mujeres Moisés Gómez Reina, agenda Querida precandidata Xochitl Galvez Te agradecemos la confianza que has depositado en cada uno de los integrantes y las integrantes De este gran equipo que te van a conducir a la victoria El equipo se va a regir por tres principios fundamentales El principio de confianza mutua entre nosotros El principio de la verdad, hablar con la verdad Y la objetividad Y un compromiso de trabajo incansable De realizar todo el esfuerzo para llevarte al triunfo Porque tu triunfo, Xochitl Galvez, es el triunfo de todas y todos los mexicanos Es un triunfo colectivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video